Ahora que llegan las vacaciones, tengo la propuesta perfecta. Grecia, Roma, Egipto, atracciones, espectáculos y todo en un mismo sitio. ¡Terra Mítica! Y ahora estamos en la Antigua Grecia. ¿Qué nos puedes contar de este templo? Pues este templo se llama Templo de Quinetos y efectivamente está en la zona de Grecia de Terra Mítica y es una de las edificaciones más emblemáticas del parque. En su interior tenemos una atracción muy familiar, muy divertida, que es el simulador 5D, en el que tenemos dos experiencias virtuales maravillosas a disfrutar en amigos, con familia, en grupo. Y luego en esta zona, en esta plaza, vemos representado día a día uno de los espectáculos más emblemáticos del parque, que es el espectáculo de Hércules. En esta experiencia vemos como el semidiós se enfrenta a una de las pruebas que le pone la diosa Hera contra el león de Nemea. Así que no os lo podéis perder. Pues nada, muchas gracias. A disfrutarlo. A eso vamos. Yo no lo puedo evitar y me he subido con ellos al Templo de Quinetos. Titanide, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues la verdad es que ha sido impactante, porque hay un looping así casi a último trayecto de tres vueltas y la verdad es que una maravilla. Looping de 360 grados y además a más de 100 kilómetros hora. Impresionante, ¿no? Yo he dejado de respirar. Lo recomiendo, ¿eh? Nadie que no haya venido hay que venir aquí. Una maravilla. Pues ya sabéis, Titanide. Y vamos a seguir. Y para apaciguar un poquito el calor lo mejor es Furia de Tritón. Hola. ¿Qué tal ha estado la Furia de Tritón? Ha sido muy chula. Yo voy a repetir. Yo también. Es que ha molado un mogollón. Aunque te empapas, es bueno para el verano. Claro. ¿Para el calor está muy bien? Sí, porque hace mucho calor. Claro. Oye, ¿y qué tal ha estado entonces la Furia de Tritón? ¡Bien! Y de Grecia nos vamos a Roma. Oye, contadme, ¿qué tal Inferno? Muy guay. Muy guay, vamos. Está súper chulo. En plan, cuando caes y todo, hasta la adrenalina te va a mil. Sí. ¿Para repetir? Sí, sí, eso. Terra mítica, Terra mítica, be happy, be mític. Terra mítica, Terra mítica, come with me, my friend. Terra mítica. ¡Oh!